Sinantecatl es el nombre que se le da al nevado de Toluca y esto viene del náhuatl y quiere decir hombre desnudo. Todo esto porque sus picos parecen exactamente un hombre desnudo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Toluca? ¡Por favor! ¡Pierre, Toluca! ¡Pierre, Toluca! ¡Pierre, Toluca! ¡Pierre, Toluca! ¡Pierre, Toluca! ¡Pierre, Toluca! Oyeros, la misma Fernanda ya no va a regresar más al salón. Sí, pero a fin corremos ese costal de polillas. ¡Sí! Y todo lo inició Omar, señora directora, y terminó dándome un mochilazo. Cálmese. Fernanda, por favor. Mire, precisamente llamé a la mamá de Omar para que hable con ella de la conducta de su hijo. Señora, su hijo es un problema. No, la que es un verdadero problema es usted. Digo, ella está muy vieja para ser maestra. No debería de estar ocupando un espacio en este colegio en el que pagamos muchísimo dinero para tener muy buenos maestros que eduquen a nuestros niños. Son unos demonios. Y no pienso seguir un minuto más aquí. ¡Renuncio! Fernanda, por favor. Ay, que renuncie, por Dios, y es lo mejor. De hecho, los padres de familia ya estábamos pidiendo su remoción. ¿Y usted? Consiga pronto una nueva maestra. Yo no voy a permitir que nuestros hijos se queden un solo día sin clases. Pero, claro, que nos salen las colegiaturas. ¡Niños! ¡Niños! Soy su nueva maestra. Mi nombre es Astrid. ¡Niños! ¡Niños! Estoy tratando de presentarme. No da igual cómo se llame Miss. Es igual que todas las Misses. Nos tiene que dar clases, no tirarnos rollos. Pues es lo que intento, comenzar la clase. Por favor, tomen sus lugares y esténse quietos. Guarda tu celular, por favor. No puedes usarlo en el salón de clases. Claro que puedo, Miss. Yo hago lo que me venga en gana. Mi mamá paga mucho dinero de colegiatura. Pues está prohibido el uso de celulares dentro del salón. Si no me dejo usar mi celular, la voy a acusar con mi mamá. Pues acúsame con quien quieras. Pero si vuelves a usar el celular en mi clase, te lo quito. Y lo mismo va para todos. Así es que ya, toma asiento, por favor, y silencio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!